Bueno, primeramente la dureza de la solicitada, les respeto su opinión, no es la opinión nuestra, simplemente quisimos reflejar cuál era la realidad en función de la mirada de la corporación. Esta reunión ha venido muy bien, aclaramos muchos temas con el Intendente, bastante larga, por supuesto, pero por sobre todas las cosas, lo mejor de las reuniones son cuáles son las conclusiones a las que arribamos. Sabemos que tenemos que trabajar en dos cosas que nos la ha hecho conocer el Intendente. Primero, la parte comunicacional de la corporación, que muchas cosas de la corporación ocurren, trabajamos, hacemos autocrítica, quizás para adentro, y no la transmitimos al conocimiento público. Y lo segundo, que tenemos que trabajar más mancomunadamente, parte pública-privada, tal cual es la creación de la Corporación Vitivinícola Argentina, que es una institución pública-privada, donde están directores públicos, ministro de Economía de Mendoza, ministro de la Producción de San Juan, presidente del INV, presidente del INTA, juntamente con cámaras empresariales privadas, de las cuales hay algunas que están y que por ley integran la corporación, y me estoy refiriendo a la ley de la 25.849, que es la creación de la corporación, que implementa el Plan Estratégico Vitivinícola 2020. Así es que yo creo que el trabajar y el comprometernos más estrechamente, no solamente a la información, sino también a recibir y receptar la problemática y también buscarle las soluciones a los mismos, creo que es lo mejor que ha surgido en esa conclusión. Y sobre lo planteado por el Intendente, ¿ustedes consideran que algo puede ser cierto, digo, para adentro una especie de autocrítica? ¿Planteado en qué sentido? ¿Sobre las declaraciones del Intendente se lo coge? No, no sirve de mucho, pero no sirve de mucho. Es una autocrítica que siempre la necesitamos y la receptamos y la estudiamos. Yo creo que para hacer nuestra autocrítica y receptar los problemas, tampoco, si es por problemas, vamos a tener todos los días que salir los diarios. Muchas veces, privadamente, lo mismo se recepta y lo mismo se trata de solucionar. El Intendente propuso la creación de un comité científico. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Está a estudiarlo a futuro. Todo lo que sea mejor para mejorar, para perfeccionar y para llegar a objetivos que venga bien a toda la industria en todos los niveles del sector primario, pasando por el elaborador, el fraccionador, hasta por el sector distribuidor, que creo que ahí hay, y nos podemos explayar en otra oportunidad, hay que hacer una autocrítica mayor. Todo lo que venga bien, bienvenido sea. O sea, si le va bien a la industria, primero me va bien a mí, porque yo soy productor, trasladista, y mientras más valga la uva, mi uva vale más. Y mientras más valga la uva, el vino vale más. Mi vino vale más también. Entonces, yo creo que el saber recetar todas esas inquietudes, no solo de las problemáticas, sino de la conformación, de la integración, de nuevas integraciones a las comisiones existentes, o de formación de nuevas comisiones, yo creo que viene el regio, viene el perfecto. Agradecer a Don Ester que haya estado acá, en el departamento de Turín. Segundo, entender que no hablaba yo en base del desconocimiento. Hemos tenido una reunión sumamente amplia, donde las dos partes se han dado razones, y donde hemos entendido que lo que yo decía como autocrítica se debe hacer. Se debe hacer dentro de la coberta, donde a mí se me ha invitado a participar, y yo le dije que si yo hoy no hablaba como intendente, y de un departamento netamente vitivinícola, y donde estamos sufriendo en demasía esta crisis vitivinícola. Y cuando yo dije que era un plan de lo cual había fracasado, es porque ya estaba llegando al final. Era un plan al 2020, donde teníamos cierta intencionalidad de llevar a la industria a cierto plano. No hemos llegado y fracasó ese plan. Y esto es verdad, y eso es conocido, y lo sabemos. En el 2015, 2012, teníamos 1.200 millones de exportaciones. Hoy creían ellos ampliamente, y en eso sí considero que tiene mucho que ver país, ampliamente que llegaban a los 2.000 millones de exportaciones. Hoy hemos decrecido notablemente. No solamente ha decrecido la exportación, sino ha decrecido el consumo interno. Hay muchísimas razones, muchísimas variables, y esto lo hemos estudiado en esta mesa, donde ustedes verán en mi escritorio, con todos los papeles y datos y números, que lo hemos podido hacer en conjunto y mirarlos en conjunto con Ángel, y que verdaderamente tenemos razones para decir que hay mucho de esto cierto, y lo que es cierto en nuestra provincia de Mendoza, que la viticultura cada día está peor. Intendente, la cosecha está prácticamente terminada. ¿Cuáles son las herramientas? Estamos en la cosecha. Sí, bueno, prácticamente terminando. ¿Cuáles son las herramientas a tomar en forma inmediata? Por ahí, cuando uno me lo quiera acordar, ya está la próxima cosecha y el productor sigue de la misma manera. Esta era mi preocupación. Primero, hemos acordado, y esto es como crítica, no es un acuerdo entre dos personas, no nos tomen a lo que representamos entre dos personas, que los planes no pueden ser en esta Argentina tan largos. Tienen que, si bien podés hacer un plan a 10 años, lo tenés que hacer revocable a cada dos años y seguramente tener las variables que puede tener la Argentina. Y esto creo que sí, estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que tener una planificación mucho más corta, si bien la planificación de cómo se hizo en aquella época, que fue de 15 años, ¿no? ¿De 15 años? ¿20 años? Pero se puso en práctica en el 2003, 2004. En el 2004. Son 15 años los que ya están hoy día. Lo tenemos que hacer mucho más corto y revisable. Esto y que estén todas las instituciones y que podamos discutirlo en una mesa. Pero yo se lo he criticado mucho y me lo ha entendido Ángel, que la crítica nunca sale pública. La crítica que hacen, la hacen adentro. Y eso no nos sirve. Nosotros no podemos tener... Él se basaba en un INV que da un pronóstico de cosechas, pero yo le decía de industriales que están adentro de la cobiar, donde a nosotros nos decían que teníamos una superproducción. Y no fue verdad. Y eso deprime el precio de vino. Yo hablé de la importación de vino, con gente que está adentro de la cobiar. Y nosotros teníamos que tomar un vino toro chileno. Y eso no está bien, porque justamente esa cooperativa tiene que dar ejemplo, como es una cooperativa mendocina, de tener los vinos mendocinos. Y hoy justamente se importó todo vino tinto y hoy casualmente en este cosecha 2018-2019 lo que nos sobra es el tinto. Y hoy también se importó todo vino.